¿Quién es Aristides Aquino de los Reds de Cincinnati? El novato dominicano está dando de qué hablar en sus inicios en el mundo de las grandes ligas. Por algo le apodan con justa razón, el castigador. Todavía no hace siquiera un año que Aristides Aquino debutó en la MLB. Este dominicano se presentó en el llamado mejor béisbol del mundo en el 2018 tomándose la clásica tacita de café, ya que solo participó en un partido y tuvo un solo turno al bate, siendo ponchado. Eso fue el 19 de agosto de 2018 ante San Francisco. Él subió desde AA para suplir nada más ni nada menos que al canadiense Joey Botto. Eso nunca lo olvidará Aquino Núñez, que aprendió mucho con esa poca actividad del año pasado y hoy en día está al rojo vivo con los rojos de Cincinnati, siendo una auténtica máquina roja a sus 25 años de edad, demostrando ya estar maduro y no tierno como en agosto de 2018. En la actualidad, Aristides, nacido en Santo Domingo, República Dominicana el 22 de abril de 1994, es toda una realidad con el equipo de Dehoyo en la división central de la Liga Nacional y gracias a él, su equipo está en la pelea por uno de los dos comodines e incluso ¿por qué no? El título divisional del cual no es tan lejos. Aristides fue reconocido como el jugador de la semana en el llamado viejo circuito y es que tuvo cifras de incluyendo al menos un bambinazo en cuatro partidos consecutivos. En triple A este año con Luis Villevac dio 28 honrones, y eso le valió para ser llamado a grandes ligas apenas el pasado 1 de agosto. Total, en apenas 10 juegos, 9 como titular, con los rojos de Cincinnati batea para 542, 31, 14, con 7 honrones y 14 carreras remolcadas y 10 anotadas. Además ya pegó su primer doblete, ha recibido 3 bases por bolas, y el único punto malo son sus 10 ponches, se poncha en promedio una vez por cada 3 turnos. De sus 14 hits, 8 son extra bases y también ha dejado 14 compañeros en base. Tan solo es suficiente recordar el pasado sábado 10 de agosto, cuando el jardinero derecho Aquino se fue de 4, 3, con 3 honrones contra los Cups en el Great American Ballpark. El viernes había dado un honrón, por lo que ya agarró de clientes a los Ocesnos. Aristides es un producto neto de los Reds, ya que ellos lo firmaron el 18 de enero de 2011, cuando él tenía apenas 16 años. Cincinnati ya sabía que sería un bate de poder debido a sus características físicas. Hoy es un bocetón de 1,93 metros y 99 kilos de peso, que batea y tira a la derecha. No solo es un gran bateador, a la defensiva no ha cometido error en 72 innings fieldeados, donde ha tenido 10 oportunidades, 9 outs y una asistencia, por lo que fieldea para mil. No fue nada fácil para Aristides. Reza el dichi de que la vida siempre te da una segunda chance y la aprovechó con todo. Y es que el 30 de noviembre de 2018, se convirtió en agente libre, pero que cosas y vueltas da la vida. Al día siguiente, los Reds lo volvieron a firmar para ligas menores con invitación al Spring Training, y vaya que aquí no les demostró que no se equivocaron en darle otra oportunidad. Previo a este año, Aristides ya había dado muestras de que podía brillar en la MLB ya que en las ligas menores, tuvo varias temporadas de varios jonrones. 16 en el 2014, 23 en el 2016, 17 en el 2017 y 20 en el 2018, luego de que en los primeros 3 años, 2011, 2013, solo diera 13 bambinazos. De 2011 a 2015, jugó en niveles de Rockies y ya en el 2016 subió a clase fuerte. En 2017 y 2018, estuvo en AA y este 2019, comenzó en AAA y ya miren a dónde está. Con Aquino, Rojos tiene a un jardinero derecho para rato y llegó a suplir prácticamente a otro latino. Yaciel Puig, de Cuba. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, es que a Aristides le ayudó mucho el haber jugado varias temporadas en la Liga Invernal de su país, primero con los Leones del Escogido, 2015, 2017, y el año pasado con los Tigres del ISEI, aunque irónicamente en su natal no ha pegado un solo honrón en 36 turnos al bate. Veamos a ver si Aquino puede seguir cargando con el equipo y llevarlos a playoff. Por lo pronto su mánager David Bell está muy encantado con él, ya que hace buena mancuerna con Eugenio Suárez, Derek Dietrich, Joey Votto, Jesse Winker, José Peraza y Tucker Van Kert. En total, Aquino es el segundo pelotero en toda la historia de la MLB en pegar 7 honrones en sus primeros 10 juegos. Además empató un récord de Trevor Story en dar 3 honrones solitarios en innings consecutivos durante un mismo juego. El novato de los rojos de Cincinnati, Aristides Aquino, alcanzó los 10 honrones más rápido que cualquier jugador en la historia de la MLB.